Preste atención a las siguientes imágenes. Un coronel de la policía fue filmado agrediendo, insultando, abusando de su autoridad contra un jovencito. Este es el video del momento del abuso policial. Este video fue grabado mientras un teniente coronel con uniforme de gala insulta, golpea y amenaza a un conductor de un vehículo que lo filma. Maxi, Maxi. ¿Me estás sacando foto? ¿Me estás sacando foto? Es legal eso, ¿no? No estoy tocando nada. Mire lo que está haciendo. Muézeme su celular. Usted me ha tocado bocina, me empezó a gritar y usted estaba en un carril que ni siquiera estaba correcto. Yo le estoy hablando educadamente. Son dos casiles. Yo le estoy hablando educadamente. Usted no me ha dejado entrar. Es uno de bajada, señor. Apague su motor. No puede hacerme eso. No puede hacerme eso. ¿Me acompaña? Apague su motor. No puede hacerme eso, señor. Apague su motor. Sin motivo, no puede hacerme eso, señor. Y su celular, ¿vos de esa foto? No. Esa es legal, si es que ha visto. ¿Cuál legal? El mismo comandante. ¿Cuál legal, carajo? ¿Cuál legal? Miren. ¿Cuál legal? ¿Cuál legal? Miren. Todo pasó porque la víctima sacó una fotografía del vehículo que era manejado por el policía después de una falta de tránsito. Me dio unos golpes. Yo logré cubrirme la cara, pero me golpeó en el hombro, parte de la nuca. Producto de la agresión, la víctima recibió golpes en la parte trasera de su cabeza y en las manos. También el celular donde grabó todo terminó destrozado. El coronel agresor de apellido Argote se fue después de que se dio cuenta que otros transeúntes filmaban la agresión. Uno de bajada, señor. ¿Cuál legal, carajo?